Bienvenidos a una nueva edición de La Armada en 60 segundos. Coged los abrigos que comentamos el año desde la Antártida, a bordo del buque oceanográfico Sperides, en el cual hemos empezado a desarrollar los primeros proyectos científicos de esta campaña. A pesar de la distancia y de la diferencia horaria, el buque Escuela Juan Sebastián del Cano celebró la entrada en el año 2020 como todos los españoles, con las doce campanadas. Este año, Sus Majestades, los Reyes Magos de Oriente, llegaron a España en barco. Tuvimos el honor de recibirlos en la flotilla de submarinos, donde les pedimos que fuesen muy generosos con todos nuestros seguidores. Y esto ha sido todo por hoy, os esperamos en una próxima edición de La Armada en 60 segundos. ¡Suscríbete al canal!